Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en Rejugando el 2015 vamos a volver a uno de los jueguitos que más me ha gustado traer al canal. Es Dawn Ways to Die. Estos bichitos tan monos que tantas veces he matado y masacrado de formas tan horribles, sin querer siempre, por Dios, pero es que se ponen en situaciones muy malas, que dices, bueno, pues chicos, te acabo de reventar contra no sé qué, pues si no es mi culpa. Lo cierto es que desde la última vez que jugamos han puesto un montón de cositas nuevas que yo no había visto, así que vamos a empezar por Camp Catástrofe y a ver qué tal. ¡Uh! ¿Vale? ¿Vale? ¡Uh! 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 ¡Hay que hacer fuego! ¡Hay que hacer fuego! ¡Hay que hacer fuego! ¡Genial! Me he quemado el culo, pero estaremos calentitos hoy. ¡Uh! ¿Y esto? ¡Tap de cas... Vale, 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 vale! ¡Tengo que coger... ¡Uh! ¡Ahí! ¡Uh! Todos los almohones van a ser míos. Aunque no me gustan los peces, pero... ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Qué volada de oso! ¡Uh! ¡Ya! ¿Vale? Supongo que en el cocodrilo no puedo saltar, ¿verdad? ¡Ah! Pues sí. ¡Ja! ¡Fantástico! ¡Vamos! ¡Y ya estamos en otra acera! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! ¡Vale, vale! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Lo he conseguido también! ¡Uh! ¡Vale! ¡No! ¡He quemado el marshmallow! ¿Qué? ¡Nadie se le está ocurriendo! ¡No me entero de nada! ¡Vale, vale, vale, vale! A ver, ¿dónde va? ¡¿Qué?! ¡Pero si no he hecho nada! ¡No sé lo que acabo de ocurrir! ¡Play! ¡Uh! ¡Vale! ¡¿Qué?! ¡No entiendo lo que ha ocurrido! ¡Ya me han matado! ¡Ja, ja! ¡Malditos bichos! ¡Vamos allá! A ver que nos encontramos en Dumb Dome y a ver si tenemos... ¡Uh! ¿Connect? ¿Cómo? ¿Ahí? ¡Oh! ¿Lo he conseguido? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¿Vale? ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, 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 no! ¡Que no se nos caigan las pesas! ¡Que no se nos caigan las pesas! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Le temblaban las manitas así! ¡Venga, venga, venga! ¡Uh! ¿Vale? ¿Hay que atar los cordones para que pueda correr? ¡Genial! ¡Adelante! ¡Uh! ¡Justo a tiempo! ¡Por favor! ¿Cómo me la juego? ¡A ver! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No entiendo lo que ha ocurrido! ¡Qué narices! ¡A vuelta! ¡Uh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Ahora aquí! ¡Genial! ¡Uh! ¡Menos mal! Seguimos vivos un día más ¡Uh! ¡Uh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Uh! ¡Era una pedazo de bomba lo que acabamos de lanzar! ¡Qué poder destructivo! ¡A ver! ¡A vuelta eléctric! ¡Vale! ¡Uh! Ahí tenemos uno ¡Dos! ¡Salto! ¡Uh! ¡Qué agilidad, por favor! ¡Enorme! ¡Venga! ¡Siguiente, siguiente! ¡Conectamos! ¡Ahí! ¡Y genial! ¡Le hemos pasado el marrón al siguiente! ¡Eso es muy español! ¡Vamos! ¡Sprint! ¡Uh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Genial! ¡Oh! Esto cansa mucho, ¿eh? ¡A ver! ¡Los cordones, los cordones, los cordones! ¡Oh! ¡Uh! ¡Punta tiempo también! ¡A punto de estado de no hacerlo bien, además! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Uh! ¡Qué bien lo estoy haciendo, por favor! ¡Uh! ¡Muy bien, compañero! ¡Venga, vamos! ¡Uh! ¡Este no sé! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Lo he hecho bien! ¡Madre mía! ¡La primera vez que hago bien esta mierda de minijuego! ¡No sabía cómo era! ¡Baster, baster, baster! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Venga, fuera, 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 fuera! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Madre! De verdad que me estoy cansando muchísimo, ¿eh? ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! 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 ¡Me va a atacar el corazón! ¡Todo es faster, faster, faster! ¡Better, meter, meter, meter! ¡Oh! A ver, conectamos, conectamos, conectamos. ¡Vale! Está yendo demasiado rápido. ¡No puedo con esto! ¿Cómo que... ¡Cómo que baster, cómo que baster! ¡Vamos! ¡He llegado primero otra vez! ¡Oh! Los nervios me pueden. ¡Uh! ¡Los cordones, los cordones, los cordones, los cordones! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Bichito! ¡Nos queda uno nada más! ¡Oh, no! ¡Ahora no voy a poder aguantar esto! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Hemos muerto de una forma horrible! No me lo puedo creer. O sea, la tensión es real. Me duele todo el cuerpo. Es como si realmente hubiese estado haciendo ejercicio. Nada de recomendable. Y para terminar vamos a ir a Damest of the Dam. Hay que hacer 250 puntos o más para desbloquear un nuevo personaje. Así que bueno, vamos allá. Sí. Esquí safely. ¡Uh! ¿Vale? ¿Muevo el personajito así? ¡Uh! Tenemos que evitar lo que nos viene por el camino. ¿Vale? ¡Uh! Soy un esquiador nato. La nieve se aparta de mi camino cuando paso con mis esquíes. ¡Vamos! Caigo ahí en el jacuzzi. Un whisky para todos y a seguir. A ver, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? A ver. Swipe. ¡Uh! 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 Vale, que no se salgan. Que no se salgan de la zona de vigilancia. ¡Uh! ¡Genial! ¡Uh! ¿Y por qué está triste? Si les ha salvado la vida. ¡Oh! ¡Es surfing! ¡Joder! ¡Release! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No he podido sucear! ¡Pero cómo era! ¡Uh! ¡Los marshmallows! ¡No! 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 ¡Se me han quemado! ¡Dios mío! ¡Me van a reventar en nada! En tres partidas he muerto. Balance. ¡No! 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 Y encima se lo cree. ¡Oh! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Genial! ¡Qué nervios y qué tensión estoy pasando! ¡Uh! ¡Limpiarle los dientes a la horca! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Oh! ¡Man! ¡Fantástico! ¡Qué dentadura tan profidente! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Spin! ¡Spin! ¡Estas son las que no me matan! Estas son de las que no me matan No voy a llegar a las otras que son complicadas Y que no puedo pasar por algún motivo Es que hay muchas que son muy difíciles A ver, oh, land save me Vale, o sea, tengo que pillar Tengo que pillar No, no ¿Cómo? Ah, no, me han matado Pero si no, ¿qué coño habría que hacer ahí? Me han dado una rueda de estas De premios, a ver ¿Qué nos tocará? ¿Qué nos tocará? ¿Qué nos tocará? ¿Me han matado? Mejor suerte la próxima vez ¿Os dais cuenta de que no, o sea No había forma de ganar nada aquí? ¿Nos han troleado? Pero bueno, esto es Dawn Ways to Die La verdad es que me ha gustado mucho volver a jugarlo Es un juego que he jugado bastante en el canal Durante el año, el año pasado también Y me traen buenos recuerdos Siempre me lo pasaba muy bien Y las pruebas son como, como son tan variadas Y te las lanzan de forma aleatoria Y no sabes cuál te va a tocar Eso es lo guay, ¿no? del juego Así que bueno, espero que os haya gustado mucho Si así, darle a me gusta Que os mantengáis alejados de los creepers Que no rompan el culo Y nos vemos en el próximo vídeo Así que entonces, lo habéis adivinado A esparcerse mapeches Madre mía, otro vídeo terminado Si es que los veis como si fueran palomitas Pero precisamente por eso Te dejo aquí, si pinchas en mi cara El último vídeo que he subido anterior a este Para que, bueno, pues Puedas verlos todos Y te conviertas en una especie Supongo que de persona experta En los vídeos de Luzu Uh, pero bueno Mientras le das ¿Qué tal tu día? Cuéntame ¿Has dormido bien? ¿Has dormido buenos sueños? No estoy hablando de los cochinos Estoy hablando de los sueños épicos De fantasía De historias que merecen la pena ser contadas Supongo Bueno, se me está yendo de las manos esto un poco, ¿no? Bueno En realidad era solo tiempo para que le pinchas al careto Pero como no lo has pinchado Y sigues escuchando lo que estoy diciendo Yo me marcho de aquí Y te dejo con la cara de Luzu Y le das Que no me puedo quedar aquí como un año hablando Madre mía